Se vive de nuevo producto de la suspensión de las elecciones del día 15 y la que se celebraron el pasado 16 de marzo, ¿verdad? Entonces, se está como reviviendo la parte política y yo soy de los que opino de que esto podría distraer la atención de nuestras autoridades, que para los que no se creen son autoridades políticas, porque, ¿verdad? Eso no se puede dejar a un mal. Entonces, quisiéramos oír la opinión de Antigua, que es la persona autorizada para hablar en este espacio de política, su opinión con respecto a eso. ¿Realmente puede la política en este momento desviar la atención de nuestras autoridades y esto podrá agravar la situación que vive el país con esta pandemia? Lo primero, Víctor, y amable televidente, que pienso es que, lamentablemente, el manejo no ha dejado de tener una pisa política. Desde el principio, aquí solamente hubo la desventaja de Luis Sabinader, que se sentó las primeras dos o tres semanas entendiendo que la cuarentena no iba a ser aprovechada por el gobierno para el manejo meramente político. No quiere decir eso que el gobierno no esté haciendo lo que hay que hacer, lo debido, lo posible, y lo que se entiende que se ha trazado como protocolo por la Organización Mundial de la Salud. Se ha hecho el trabajo, se ha intentado hacer el trabajo. Creo que es digno reconocerle eso al gobierno. Para un gobierno sin experiencia de este tipo, en el manejo de este tipo de pandemia, de crisis, se ha hecho bastante. Ahora, eso no quiere decir que el candidato presidencial del partido de la Organización Dominicana no haya aprovechado desde el primer segundo el espacio, el escenario, la crisis, para la promoción de su candidatura. Y habría que decir, hasta es posible, yo quizás hubiera hecho lo mismo. Claro. El error pudo haber sido, en el caso de la oposición, de Luis Sabinader, que se creyó que realmente el aislamiento era para todos los dominicanos. Es peligroso. Debe ser preocupante. Me llama la atención que en pleno desarrollo de la expansión de este virus, los políticos dominicanos hayan llegado a acuerdo para elegir, para decidir qué día va a haber elecciones, más no han podido juntarse para definir o determinar qué hay que hacer con todos los liderazgos políticos dominicanos para aunar esfuerzo en procura de debilitar, de cerrar, de disminuir la expansión de esta terrible enfermedad, este terrible virus, letal, mortal virus que nos invade. Es peligroso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Antiguo. Total. Gracias, doctor. Les repito que es penoso que los 27 empresarios de la política dominicana hayan sido capaces de unificarse, de reunirse para decidir que el día 5 de julio hay elecciones. Pero la vida es exacta, es matemática y las cosas de Dios siempre cumplen con un propósito. Por equivocación o insinuación, el ministro de salud pública dice en su reporte número 27 que es necesario acrecentar las medidas de la medida de aislamiento y habla de que en junio todavía estaremos en la fase de pico o de crecimiento de expansión del virus. cuando el día anterior la Junta Central Electoral ha emitido una resolución que dice que el 5 de julio hay elecciones. que me preocupa, Víctor, doctor, más amigos televidentes, que me preocupa, que aquí somos capaces, aquí somos capaces, nuestras autoridades, del día 15 de junio, declarar que no hay pandemia, declarar que no hay virus, estamos sanos y salvos y meternos a un matadero el día 5 de julio. ¿Cómo pasó ahora? Para que volvamos a la misma situación de junio que simplemente nos dijeron que nos mantuviéramos un metro de distancia, pero eso lo dijeron en la noche, como a las 11 de la noche. ¿Quién sabía de nosotros, los ilusos, que esta situación, de esa situación, de esas elecciones, nos iba a llevar a un proceso de contaminación tan amplio como el que se ha dado? Como el que se ha dado. Me preocupa que se hayan podido reunir para decidir cuándo quieren que lo elijamos y no para cuándo van a resolvernos el problema del formato. Entonces la pregunta mía es antigua. Porque ahora no, la pregunta mía es mejor, espérate. ¿Cuál es la cosa más importante en este punto? ¿De tener una pandemia o hacer unas elecciones? Hacer unas elecciones. La pregunta mía es antigua. Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Luis Abinader, el doctor Leonel Fernández Reina, Gonzalo Castillo y demás candidatos y dirigentes políticos que aspiran a dirigir los destinos de este país. No viven en este país. Eso que usted señala, de que ya se tiene más o menos tentativo que el 5 de julio se produzcan las elecciones. Más sin embargo, el ministro de Salud Pública está adelantándose, diciendo que en junio, final de junio, podría estar esta situación en su pico máximo. Sin embargo, para julio se están anunciando elecciones. El ministro de Salud Pública pide, que es el ministro de Salud Pública, es quien coordina todo esto porque es quien sabe. ¿Verdad que sí? Es quien lleva las riendas de esta situación. Sugiere al gobierno ser más drástico con las medidas de aislamiento. Más sin embargo, fíjate como dice el ministro, encargado de la comisión de alto nivel que maneja la situación, que el gobierno está contemplando extender el asunto del toque de queda. Entonces, ¿dónde es que vivimos, Ramón Antigua? ¿Dónde es que vive ese grupo que yo acabo de mencionar, que son capaces, como usted muy bien señala, que son capaces de conjuntarse virtual o como sea, de ponerse de acuerdo para elegir las fechas de las elecciones, que hay que hacerlas porque las elecciones son el antivirus. La vacuna, la vacuna. Gracias a Dios se lograron poner de acuerdo para decir qué día se van a montar las elecciones. Más sin embargo, no se terminan de poner de acuerdo cuando hay muchos de esos dirigentes políticos diciendo que están esperando que los llamen, porque no son capaces de sumarse y aportar. ¿Cuál de los dos da más carilla que el otro? Oye, ¿con qué se está previniendo esto? ¿Con qué se está controlando eso? Los políticos, las fuerzas políticas de este país están, ¿cómo se llama eso? En una pugda de cuánta mascarilla tú das, de cuánta mascarilla yo doy. Eso no va a tener esto. En serio, pero algunos, esperando que se les llame, porque aquí vino Leonel Fernández a realizar un contacto popular, un encuentro popular, ¿con quiénes? Entonces, explícame, para mí, con todo el respeto que me merece el doctor Leonel Fernández, para mí eso fue una burla. A través virtuales, hacer un encuentro popular, un contacto popular, a dialogar con, ¿cómo se llama? El dirigente de aquí de Salmoví, el antiguo, señora Costa, ahí estuvo el candidato a la medicina, Emanuel Trinidad, ahí estuvo Eri Muñoz, creo que había un médico, no recuerdo el nombre, quien participó. ¿Qué pasa? El doctor Rosa, Antonio Rosa, del Matrimi Partiliano Nordeste. ¿Qué me diga? ¿Cuál fue el beneficio que salió de ese conversatorio popular que organizó el doctor Leonel Fernández aquí en la provincia de Duarte? Adelante, Antigua. Mira, la crisis, la crisis sanitaria que vive el país, si le dan seguimiento a las últimas dos semanas, desde el punto de vista político, tendríamos que comenzar a ver una... una relación, una relación imberbe, como dicen, sutil en la palabra, una relación sutil entre los candidatos de la fuerza del pueblo y el gobierno. Se está hablando, inclusive anoche vi un anuncio, donde de Leonel Fernández, se habla de capacidad y de experiencia. ¿Quién es el que ha sido el presidente de la república? Pues yo. Yo. Gonzalo tiene experiencia para manejar crisis de Estado. No, no se avión. Luis la tiene. No, el Salvador. Comienzo a ver, si se dan cuenta también, las últimas dos y tres intervenciones de Leonel Fernández son en apoyo a la gestión del gobierno y proponiendo al gobierno soluciones para resolver el problema de la crisis. Yo, que privo, que a ustedes les digo, que creo yo que va a suceder sin necesidad de ser brujo, creo que la crisis va a unificar al PLD si Luis no despierta. Antigua, repita eso. Por favor, eso no es descabellado, ¿no? Atención, Génesis. Telenor.com.br Eso no es descabellado, ¿no? La crisis. Tenemos vacía. Tenemos vacía en este momento. La crisis se está uniendo al Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que Luis se dé cuenta. No es que va. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta de esto. Mira, la situación es bien difícil. Yo lo había comentado en momentos anteriores a que Antigua mencionara eso. Estas dos pugnas, estas dos diferencias entre lo que es el Ministerio de Salud Pública y lo que es el Palacio Nacional, lo que es Montalvo. Porque ahora el presidente de los países es Montalvo. No es Montalvo el presidente. Parece ser. Yo veo a Nayib Bukele hablando todos los días. Tú ves a cada uno de todos los países, de todos los presidentes de Latinoamérica y algunos de los países donde están en crisis. Te habla el de Brasil, Bolsano. Bolsano. Hasta Donald Trump te habla. Exactamente, pero... Y por Nicaragua, ¿quién habla? Sí, Altega. Tenía 30. Tenía 30. Daniel no ha aparecido la primera vez en público después de esta situación. Sí, apareció ayer, Vito. Vito, apareció ayer. Que no se sabía de él. Sí, pero una cosa, una cosa yo digo. Vito, si yo duré ocho años sin conocerle la cara a Montalvo, porque cuando lo vi no lo conocía. Ocho años, ¿verdad? Conociendo el Montalvo ahora es... Bueno, ni mal llena. Ahora es Montalvo el que da las informaciones y es el que hace todo. ¿No entiendo? ¿En serio? Es porque él es quien preside la comisión de alto nivel. Es por eso la razón de que él es el que debe emitir las informaciones que surgen de esa comisión. No, el que preside la comisión de alto nivel tiene que ser el presidente. Tiene que ser el presidente. ¿No fue designado Montalvo, en serio? No, tiene que ser el presidente. No debe. Tiene. No debe, no. Tiene que ser el presidente. Cuando se va a hablar de, qué sé yo qué, hasta de los militares, al primero que menciona quién es, el jefe de los militares, el presidente. El presidente debe ser el que da la cara. Y en una situación que estamos ahora... Que no está... ¿Qué está pasando? No es que nosotros íbamos a estar fuera de la crisis, de la pandemia. Es que ya tenemos en esto más de dos meses y los resultados no se están viendo. Y mira lo que pasa. Tú tienes tres tipos de pacientes para hablar como médico, ¿verdad? Porque yo no puedo meterme en otra cosa que no sea eso. Los de los otros soy especulación y hablando pluma de burro. Tú tienes tres tipos de pacientes. El que llega por emergencia, ¿verdad? El que está ingresado en sala y el que está ingresado en intensivo. Yo, la medida que todo en emergencia son diferentes a las medidas que tomo en sala. Las medidas de sala son diferentes a las que tomo en intensivo. Estamos aquí. Yo evalúo y digo si el paciente amerita ingreso o no. Si el tratamiento que le voy a poner no puede ser ambulatorio y tengo que ingresarlo. Cuando lo tengo en sala, yo digo, no. El tratamiento que tengo lo mantengo en sala, lo puedo sacar hacia su casa sin ningún tipo de problema. No, 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 no. Se agravó. Ponerlo en intensivo. ¿Qué significa intensivo? Intensivo es que yo tengo que cambiar mis medidas minuto a minuto, CC por CC, hora por hora, según como vaya cambiando o viendo la mejoría del paciente. Y en la sala me puedo tomar un día, dos días, ¿verdad? Para tomar una decisión clínica. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un intensivo. Si una medida, si lo que usted está haciendo en 30 días, 60 días, no le está dando resultados, tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque eso no le está dando resultados. Entonces, tenemos la misma medida desde el inicio de la crisis hasta ahora. Entonces, eso no lo ha modificado en nada. Llevando esta situación ahora en este momento, ¿verdad? Que estamos con Antigua, vamos a ir adaptando a la parte política Antigua. ¿Qué era usted, Ramón, Antigua, que esta decisión, esta nueva inyección que se le ha estado insertando a esta situación pueda cambiar? Me refiero en el sentido de que, por ejemplo, producto de eso que dice el Ministro de Salud Pública, de que el pico podría estar, eso no se puede predecir, podría estar, por ejemplo, en junio, cuando ya se tiene previsto tan tentativo de que el 5 haya elección en este país. ¿Podría eso cambiar cuál entiende Antigua en la parte política que pueda, tal vez, tocar esa sensibilidad que como ser humano tenemos todo y parece ser que nuestros políticos en los que mero han estado pensando es en esa parte? Mira, yo pienso que el gobierno cuando le da el manejo político y el gobierno no es liderazgo político porque también de igual manera la oposición es un agente.